Hola mundo, este es el quinto video de la serie dedicada a Paio Tocado. Yo soy Axel y... hoy es un buen día para sonreír. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles cómo graficar una línea mediante Paio Tocado. Así que lo primero que vamos a hacer es importar de la librería la clase AutoCAD y la clase a point. Así que from Paio Tocado, import AutoCAD, a point. Definimos nuestra variable a CAD, AutoCAD y vamos a tener que definir dos puntos que corresponden al punto inicial y al punto final de nuestra línea. Así que p0 igual a point y en este caso voy a elegir el origen de coordenadas y p1 igual a point 1 1. Para graficar la línea basta con hacer a CAD.model.addline que sería nuestro comando para crear la línea y vamos a tener que ingresar dos argumentos. El primer argumento corresponde al punto inicial de la línea y el segundo argumento corresponde al punto final de la línea. Así que p0, p1. y de esta forma ya deberíamos de tener graficada la línea. Quiero hacerles una recomendación en este momento que sería la mejor forma de hacer esto sería asignar a cada objeto creado en AutoCAD una variable en phyton. por ejemplo, borremos esta línea y asignémosla a una variable. Línea1 igual a acá.model.addline p0, p1. Si yo ahora quisiera modificar la línea 1 bastaría con ingresar a las propiedades o métodos de este objeto. Por ejemplo, si yo quiero ahora mover mi línea fijémonos que ahora está creada en el mismo punto bastaría con hacer linea1.move y este método necesita un primer argumento que sería el punto base para mover la línea. Por ejemplo, el punto p0 y el segundo argumento correspondería al punto donde yo quisiera mover la línea, es decir, el punto base elegido. Así que voy a elegir en este momento el punto 55, a point 55 y fíjense como la línea se movió al punto 55. Es decir, el punto base, el origen de coordenadas se movió al punto 55. Y de esta forma podemos cambiar cualquiera de las propiedades que nosotros quisiéramos, es decir, desde la capa, desde el color, desde las modificaciones que podemos hacer en el dibujo, tanto copiarla, tanto cortarla, lo que sea. Bueno, esto sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.